Hablando de concursos, tenemos otro juego muy especial que no te puedes perder. Hace unos días hicimos un gran juego donde escogimos a la chica más linda, la chica más churra de Risas de América. Y las chicas, las socias dijeron, profesor Otto, Timoteo, ¿y para nosotras qué hay? Atención, si eres socia, este juego te va a gustar, porque ahora tienes que escoger, obviamente con tu votación, para ti cuál es el más churro de esto es guerra. ¡Sí! ¡Qué sencillo! ¿Quién te gusta? ¿Nicola? ¿Guti? ¿Jaco? ¡Escoge! Pero si no eres socia, inscríbete en este momento, porque el premio que se viene para la ganadora o las ganadoras, no sabes cuál es, no lo puedo decir porque es buenísimo. Los chicos de esta guerra están súper contentos con este juego. ¡Vamos a ver la siguiente nota! En AmiClub estamos realizando un concurso que estamos seguros todas las socias estaban esperando. Se trata de la elección del más cuero de Esto es guerra. Sí, ese que nos hace suspirar, derretirnos y sonreír cada vez que lo vemos. Estamos seguros que no será una tarea nada fácil, ya que en este reality muchos se pelean por estar en primer lugar. Y además, todos ellos están en nuestros corazones. Por eso, tú, socia de AmiClub, nos ayudarás a elegir al ganador. Por eso, esta es tu oportunidad para elegir a tu favorito. Solo tienes que entrar a la página de Américlub Y votar por el que creas que es el más cuero ¿Será el tierno y temperamental Nicola? ¿El valiente Yaco? ¿O el aguerrido Rafael? ¿Tal vez el simpático Guti? ¿O el tierno Gino? Solo tú podrás decidirlo Y como en Américlub nos gusta indagar en todo lo que sucede Quisimos conversar con cada uno de ellos Para que nos cuenten su opinión sobre este concurso Yaco, te cuento que en Américlub estamos haciendo un concurso Para elegir al chico más cuero de estas tierras ¿Qué opinas? Que te has equivocado de persona porque yo no creo que sea el más cuero de estas tierras ¿Quién crees que podría ser el ganador de todos ustedes? Yo creo que está entre Guti y Nicola ¿Por qué? Porque los dos son guapos Nicola tiene su estilo que es coloradito Con sus ojos azules, guapito Ah, te gusta, te gusta No, pero creo que si fuera mujer mi estilo sería más Nicola que Guti Tipo hombrecito, pelo negro Ojo profundo, mirada profunda ¿Qué clase de pregunta me estás haciendo? No sé, tú solito te estás vendiendo Tú me has hecho DM de Chave Uy, acá tengo que llamar Nicola, Nicola Ven, 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 ven Me están diciendo que acá están buscando al chico más arraigado de este jefe Más guapo, más cuero A ver, ¿por qué creen que deberían votar por ustedes? Sí, ya tengo año y medio acá también No, pero los dos qué O sea, a ver, cuénteme ¿Qué opinan del concurso? ¿Quién creen que debería ganar fuera de ustedes? No, pues sí, sin dejarnos de broma Mire este, mire nomás este caramell No, yo estoy desgastado La noche me ha matado La noche ¿Y cuáles son las cualidades que debe tener una persona para ser totalmente guapa? Bueno, yo viendo un aspecto más al lado femenino Yo creo que la personalidad es muy importante Que te haga reír Que tenga buenas intenciones, ¿no? Que mande besos Que mande muchos besitos y dé muchos cariños a la gente que te quiere Hola Rafael, te cuento que en AmeriClub estamos haciendo un concurso para elegir al chico más cuero de estos jefe ¿Qué opinas? No, yo quería saber lo que dijo Nicola ¿Ya entrevistó a Nicola? Sí, ya lo entrevistamos Dijo que no, que ya está un poco pasado de moda Que no sé qué Ay, qué mentiroso Dios mío O sea, que tú crees que Nicola podría ganar No, eso no son palabras de Nicola Nicola es más creído Pero yo creo que está viniendo el ganador Ah, Guti, Guti podría estar por ahí, por ahí Él, él Ah, él, ¿tú crees que...? Por ser guapo y por ser un león O sea que después nos vamos a entrevistar No, 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 ya todos piensan que Nicola Qué pesados son Mira Yo hablé, yo quería saber lo que te dijo Nicola Y ella me dijo, no, yo ya pasé de moda, yo no Pero eso dijo, eso dijo El verdadero Nicola va a ser así, Nicola, verdadero Nicola Mira, mira mis ojos, ojos verdes Mira este pelo Ojos azules, mira, mira Cachas, a ti también te podemos preguntar de repente ¿Tú piensas que Rafael podría ser uno de los candidatos para ser uno de los más cueros de esta guerra? Oh, por supuesto Yo creo que tengo el condimento brasileño, ¿no? Por la carita, por el cuerpo, por las palabras que no hablo muy bien Ardila es algo en portugués Garotinha linda Te voy a dar un beijinho na boca Wow Uy, yo voto por ti, yo voto por ti Bueno, ya ganó mi Jaco O sea, tú piensas que Jaco va a ganar Pero fuera del que empiezas que podría ganar Eh, bueno, yo creo que todos acá son unos chicos guapos, ¿no? Pero mi voto de todas maneras va para allá No, no puedo ver, no tengo ojos para nadie más La verdad que no estoy a favor de eso Aquí en esta guerra ya no hay chicos cueros Mira esa cosa que está ahí Mira esa cosa acabada y maltrecha Ya no hay nada Ni Luis Fernando, ni Nandito, por Dios El más cuero de todos yo creo que es Timoteo Timoteo es churrísimo Por supuesto que sí Mira tus brazos Mira tu estómago Tus piernas, Timoteo Tu cintura, Timoteo, por Dios ¿Cuál es tu tipo de hombre? A ver, a ver Me gustan así que sean como grandes Medios así como robustos De color celeste Con boquita amarilla Así que tengan como un aire de dinosaurio Me encantan, me derrito por ellos ¡Oh sí! ¡Oh Dios! ¡Oh! ¿Qué quiere decir que los de acá de estos hierros te dan asco? ¿Cómo te dan? ¡Me dan asco! ¿De qué se ríen, señorito? ¿De qué se ríen, por Dios? ¡Mira eso! ¡Míralo! ¡Qué asco! El chico más... ¡Ah! Nicola, pues, Nicola Nicola, Nicola ese más pepón Hazle un zoom, hazle un zoom Hazle un zoom, mira Ya, ve, mire esa pepa Ya, ve, ya ganó Si no, se vio a Nicola Nicola ¡Yaco! ¡Yaco, Yaco, Yaco! Mira eso, mira eso Mira eso ¡Wow! Ya está Ya ves, campeón, campeón Ya, pero ¿cuál es más tu tipo? ¿Nicola o Yaco? No, no, no sé si no ¿Qué? ¿Cuál es más tu tipo? ¿Cuál crees que podría ganar? Ah, no sé Para mí no es la entrevista A ver, ¿cuál es más tu tipo? ¿Nicola o Yaco? ¿Cuál es más mi tipo? O sea, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál lo ves con otro zoom? Al camarógrafo Me gusta bastante A ver, a ver, a ver Recuerda la camarógrafo Papacito, ven acá Ven acá, ven acá papacito Me voy contigo Ya sabes qué hacer Ingresa a la página de AmeriClub Vota por tu favorito Y listo